Voy por ahí, voy por ahí, yo no tengo nada bueno, así son dos aquí, maté uno, le di el otro también, te lo robé, no, no importa, no importa, le di de nuevo, al del cima de la casa, me está tirando, me está tirando, ay, tengo uno al lado, tengo uno al lado. Lo maté, no tiene nada, pero nada de vida, yo estoy matando al amigo, boom, lo maté, coge, buena, no está aquí, está aquí metía, parece no escucharon, tenía que ir a la granada, ahí salió, le di duro, le di duro, son dos huevos, le di duro también, buena, Eran dos iguales, una S&G nueva, cógela para que la prueben, ay, me asustaste, loco, fuiste tú, ¿verdad? Sí, sí, porque el tipo se quedó quieto ahí, por un momento, le di a uno y no se murió, le di a uno con la knife, feliz, ay, tengo uno al frente, carajo, tengo uno aquí, le di hola, choco, lo maté, Vienen amigos, vienen amigos, vienen amigos, creo que están tirando para acá. Están tirando con un lanzador, no lo veo de dónde. Ya, que hay pente, trata de algo. Ya, ya lo maté, lo maté. Venga, ya, ya. Mira, otra P90, la voy a coger. No, no, la que ahora, cabrón. Mira, aquí, atrás de nosotros, atrás de nosotros. Maté a uno, me están disparando de otro lado. Mira, tumbé a uno, tumbé a uno. En el huracán. El otro me dio, mira, un bus. Le di, le di, le di un montón, le di un montón. Bueno, bueno, lo maté, lo maté. Queda uno, queda uno, vamos a jugar juntos. Sí, está aquí, está aquí, está aquí. Voy, ¿dónde es aquí? Al lado, se está aquí. Le di, le di con el roque, le di con el roque. Ya está. Bueno. Uh, uh.